Gracias Males veo Chavales, los de la izquierda... muy mal, ¿eh? Crackeado, ¿no? Crackeado otra vez el de la derecha Ah, tío, el de la derecha El de la izquierda está crackeado y... Males veo, muerto Muy buena, Yardo Un poco lejos, pero... ¿Qué? Aposto por el sin sitio Vamos a goña Está recil, ¿eh? No se ve nadie, ¿eh? No, creo que no viene nadie Mejor Loot, armas, y para delante Tenemos un bounty para confirmar Joder, me ha roto la pierna ¿Dónde? Yo pensaba que estaba en la mierda cerca Está roto hasta el alma, ¿eh? Ya te digo Falta dinero Pensaba que te llegaba Me voy, güey Me voy, güey Pío el bounty ¿Tienes pago a V? Sí Voy a juntar ahí la pasta Tengo igual pa' comprando Voy a dejar dos placas y compro placas No, eso era la munición de... Señor, ponte placas, señor No os pida el bounty, ¿eh? Chavales, qué mal Bueno, me dejamos Iban a salir estos Voy a por este izquierdo Clackeado Abatido Bro, vine contra ahí Vale Venga, pero no te vio Bien, por un� Bro, porque voy tan mal de internet, bro Que lo coño Qué pasa, tu Qué se está pasando, bro De verdad Tienes que hacer bandera aquí en esta tienda Vale Tiro B ya No, tiro ahí, tiro ahí Derecho ¿Viene en coche? What the fuck este internet, bro ¿Qué le pasa a este internet? Mierda, me han pegado ¿Quién me da un red? ¿Dentro de gasolinera verde? Ya va, no, yo tengo uno aquí al frente Voy a ver Voy, voy, voy Están enfrente Están enfrente, tienen sniper En el edificio alto, debajo, en el suelo Voy a rotar, creo Nah, yo me voy para atrás, bro Todos están campeando aquí Unos putos campos ¿Estás aquí? Los putos fragmentos Del lado, del lado, del lado Verde Por la derecha Y por la derecha Por ahí uno 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 No, entre solo al edificio Ah, tío, uno en el edificio Estás, güey, viéndolo Vale 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 Mira, el edificio alto, ¿vale? Vale Sale, se van para la izquierda Bro, usá la M16 Que te dejé Te la dejé, loca Voy Voy, voy Uno crack Vale Vale Y uno que hay por detrás Cracker también, el que cae Que es la negra esta La negra, ¿no? La quedó uno Me cojo la mochila Vale Yo no se pararía por aquí En concesionario Álvaro, cuidado Está solo Está solo, Álvaro Echa para atrás, Álvaro Echa para atrás Que viene la zona Dentro de la casa Viene, viene la gente Por vuestra izquierda Por vuestra izquierda Sí, derecha Derecha Por derecha Por aquí Y por izquierda Vuestra Mira, me marca gente aquí Morado Vamos para allá Voy a pillar el coche Tío, paso yo Sí, píllalo Yo pillaría altura primero Mira, chavales Hay un rey cruzando Sí, pero hay gente más adentro Aquí hay gente Morado Míralos Son tres Son tres Están cruzando justamente ¿Y de altura? Bájate, bájate, bájate Eliminado Están en la casa amarilla Sí, está aquí dentro Sí, está aquí dentro Día, fantasma ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vete, 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 vete Que me ha morido Me matan, tío Cubrid la escalera, coño Joder, macho Hostia puta, tío Los camperos de mierda No entro, señor No entro, señor Crackeado uno Eso, buena caja de balas Tirar estos Estoy quemando uno Tira, tira otra Subir ahora No, dude No, dude Basta, ¿no? Barre Buah, pero no voy a poder Mirar Ni Peter ¿Veis peña? Marcar No, no, nadie Ah, sí, me marcó Uno en misilitarios Vale, ahí está Creo que tienen sus armas, tú Seguramente Ahí está ¿Diparamos a eso? No lo veo, eh Lo he marcado, ¿eh? ¿Veis? Ya, es que estoy esperando Que se quede quieto Voy a matar fácilmente Otro Esto es medio la kill Vale, gente aquí O los marcos Bueno Uy, sí, vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Uno muerto ¿Se meten allí? Sí, otro tocaísimo Otro toca, tío En la casa ¿Ruseamos casa? Sí, yo voy para la casa Sí, tú pueseamos Oh, go, go Se perivió Uno matido Ayuda, ayuda No puedes ir, me mata No, no, no No los veo ahí, tío Putos camperos Yo me iría pillando a altura Tavales Mira, no, si es el duey Uh, mira tú Eh, ambulancia Mira aquí, eh Ahí viene Sí, vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y por aquí, cuidado ¿Qué va a caer aquí? Salen dos A ver Son dos Uno lleva fantasma Una allí En naranja Sin, sin escudo Ni nada Eh, eh Hay una aquí Hay una dentro Con fantasma ¿En dónde? Estoy contigo, Álvaro Muerto Es que salía arriba Eh, no sé Yo maté a estos O sea, dos Ey, escucha disparos Ayuda, necesita ayuda Necesita ayuda Me mata Estoy en sandwich, tío Mira, ahí lo veo ¿Dónde? Verde Eh, derecha Creo que tenemos uno Otro allí Son tres Son cuatro Putas texturas, bro No sirven Baja Yo no sé Sí, más baja Vamos, vamos, vamos Tres Para adelantado Me craquea uno Vale, yo también Craquea uno El coche Ahí metes en el hangar Este Vale, vale Mira, ahí tienes uno Enfrente Siete, siete, izquierda Ahí, ahí Voy No, no, no Se van al bunker Todos Se metieron en el bunker ¿Oíste, Álvaro? Los de la caja Si caigo ahí Que pasa, entienda ¿Cómo lo ves? Cae en la caja Fua Arriesgado, ¿no? No, yo no La verdad es que no Hay gente arriba O sea, ahí metimos a mira A los cabrones Pero ponte a cubierto Ponte a cubierto después Míralo Vente, eso Vale, tengo que llevar más ¿Te he ido placas? ¿Qué me da placas? Toma Uf, tengo tres Y los de verde Me están jodiendo Frackeado uno De la derecha De por la montaña Están ya aquí cerca Están aquí Puta, tío Me he metido De a tomar por culo, tío No, pero estoy estuneado Estoy estuneado ahora No puedo hacer nada Puta mala suerte Remátalo, remátalo No Las chicas eran cuatro Sí, eran cuatro Es que eran cuatro Por eso te dije que los de matar No, pero los de gran corromato Estaban muertos Pero te llevas la kill ¡Suscríbete al canal!